Yo creo que hemos hecho un buen partido, una primera parte excelente. En la segunda, es verdad que los cambios que han hecho nos han descolocado un poco, les han dado un poco más de capacidad, han jugado más en nuestro campo, pero nos hemos reorganizado bastante bien y tampoco es que hayamos pasado muchos apuros. Yo creo que en la primera parte teníamos que haber marcado algún gol más, porque ha habido dos ocasiones, dos llegadas, además de la del gol, por la parte izquierda, que hemos podido finalizar mejor. Y luego, al margen de esos 20 minutos, 25 minutos que han tenido ellos en la segunda parte, luego hemos dado un arreón final con muchas ganas y hemos querido ir a por el partido y hemos tenido, no sé, dos o tres ocasiones también, otra vez, una muy, muy, muy clara, que Tello no ha visto al compañero que estaba en el otro lado, y otra de junior y varios tiros que ha habido allí. Y yo creo que, bueno, nos quedamos satisfechos con el empate y con este punto, porque nos permite seguir líderes y afrontar los dos partidos. Es verdad que por lo menos hay que ganar uno, seguro, y nos permite estar bien y optimistas. Ante pensar ante este rival que le íbamos a sacar cuatro puntos en estos dos partidos, pues yo creo que no estábamos muy convencidos, pero el hecho ha sido así y el equipo jugó muy bien. Bueno, es verdad que algunas acciones tendría que verlas más de cerca. Yo supongo que la verdad es que no ha sido determinante en acciones, sí que ha habido algunas faltas que se pueden interpretar de otra manera, pero bueno, tampoco le doy mucha importancia. Sí, ya digo, vamos, este punto más los tres que sacamos allí es un premio de verdad que nos satisface, aunque podríamos haber, como he dicho, sacado los seis, porque hemos sido netamente superiores a este equipo, a todo Milán, un grandísimo equipo que ya en cuanto ha tenido la capacidad de poder hacernos daño, ya hemos visto que nos ha costado mucho, pero yo creo que en general hemos hecho dos muy buenos partidos contra un rival de mucha entidad. Bueno, no lo sé, vamos a ver qué secuelas nos quedan del partido. He visto al equipo que ha terminado muy bien físicamente, a muchos jugadores que esperaba que fueran bajando un poco a medida que avanzaba el partido, pero no, han aguantado bastante bien. Es verdad que ha habido otros jugadores que quizá puedan estar un poco más cansados. Hemos gestionado también a Andrés Guardado y además tenemos algunos otros jugadores que no han participado hoy que lo pueden hacer en Barcelona con todas las garantías. Yo confío que no nos queden muchas secuelas, sobre todo de golpes, desde mañana veremos a ver, hasta a ver cómo vienen, pero seguro que afrontaremos el partido de Barcelona en ese sentido bien, porque, como digo, hemos visto al equipo que ha terminado bien en general. Sí, bueno, yo creo que, ya digo, hoy, por ejemplo, hemos sacado un empate, podíamos haber ganado, pero las sensaciones en general han sido muy positivas. Y esto es lo que estimula o decae el estado de ánimo, ¿no? Y la realidad hoy podemos estar satisfechos porque los jugadores han estado muy concentrados en el trabajo, se han resuelto bien las opciones que nos ha planteado el Milan y ha sido una pena que no hayamos podido acertar un poco más de cara a portería porque, bueno, como nos viene pasando durante todo el año, creo que generamos mucho, tenemos bastantes ocasiones, pero no tenemos la recompensa del gol, que es lo que realmente nos daría puntos y victorias, ¿no? Bueno, yo no, tal y como está ahora mismo la clasificación y después de haber jugado contra todos los equipos, es verdad que hemos sido, yo creo que hemos sido superiores tanto en el partido del Olimpiakos como el partido aquí del Duderans y los dos partidos que hemos jugado contra ellos. Eso quizá te invite a pensar que podemos ser favoritos, ¿no? Pero, claro, ahora ya contra este equipo ya hemos jugado, pero ahora todavía nos queda un equipo que ha quedado 19 veces campeón de su país en los últimos 22 años y que lleva en Champions, me parece que de los 10 últimos años, 10, del 8. Con lo cual, pensar que nosotros somos favoritas, quizá por lo que estamos viendo, sí, pero luego estos equipos los estamos controlando bien, pero el día que tengan buenos seguramente te pueden ganar, claro, efectivamente. ¡Gracias!